Eh... ¿Dónde estoy? ¿Por qué me quema todo? ¿Qué, qué, 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 qué hago aquí? Espera por vampiro, como dice la Santa Inquisición Hey, ¿qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos Muy buenas a todos chichicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Espero que estéis súper, 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 súper bien Yo la verdad que me encuentro muy bien, pero un poquito triste porque toda la comunidad está corriendo a buscarme porque me quieren matar Y hoy más que nunca necesito vuestro apoyo, así que si te gusta la comunidad, deja tu pedazo de like Vamos a poner un pedazo de reto de 10.000 likes, así que si ahora mismo estás escuchando mi voz, te reto ahora mismo a dejar like Y es más, a que te pases por el resto de los canales de esta magnífica comunidad y que te suscribas a sus canales y al mío Dicho todo esto, pulsamos F5 y F1 para compartir el inventario Y bueno, llevo un par de días corriendo y huyendo de todos ellos porque no paran de buscarme Y creo que llega el momento de poder esconderme y huir de aquí Porque como me pillen me van a matar y tengo un mal presentimiento Siento que van a acabar conmigo hoy Creo que hoy es mi último día en la comunidad Dioses y diosas, lo siento mucho De verdad que ha sido todo muy guay y todo muy genial estar con vosotros y haber sido el médico de la comunidad Pero creo que hoy es mi último día Lo siento, pero voy a recoger todas mis cosas Voy a preparar todo con lo de Sweetie Y le enviaré un mensaje Lo siento Voy Bueno, voy a coger rápidamente todo esto Me lo llevo porque tengo que huir rápidamente a la cueva Está todo bien, está todo perfecto ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Eh, pensabas que ibas a engañar a alguien Pensabas que ibas a poder amenazarme o dar información sobre mí Déjate de mí, por favor No te pongas muy cerca Pero yo no quiero nada ¡Déjalo RC! ¡Déjalo en paz! ¡RC! Poco queda ya de ese ser Ese ser va a ser desterrado a lo más oscuro de mi alma Así que olvídate de él Ahora síntrate en mí ¿Cómo? ¡RC! No es nadie Y verás cuando lleguen mis hermanos Tú ¿Tus hermanos? Pequeño Tú eres parte de mis planes Así que estate muy atento Y sobre todo ni se te ocurra hablar de mí Como le hables a alguien de mí Te voy a destruir a ti y a todos tus seres queridos Dentro de esta miserable comunidad No Por favor Aléjate de mí También no hablaré de ti Por favor Pero aléjate de mí ¡Adiós! ¡Adiós! Escribirle rápidamente un mensaje A Sweetie Para que se reúna conmigo la mina Porque tengo que contarle una cosa Y es que ella tiene que saberlo todo Voy rápidamente a la oficina Y voy a escribirlo por ordenador Vamos, vamos, vamos Voy a cerrar Que nadie me sepa que estoy aquí Porque está todo el mundo buscándome Vale Sweetie Te espero En la mina Al lado De la casa De Nacho Besos Hipo Urgente No me da tiempo a cerrar nada Me voy corriendo para allí Seguramente la hayas leído Ella siempre está con el ordenador Y está siempre ¡Eh! ¡Vampiro! ¡Fuera! ¡Muérete! ¡Muérete! No hay nadie, ¿no? ¿Aquí fuera? No Vale Voy corriendo para allá Dios mío Es que estoy en peligro Tengo que encontrar la forma De que nadie me atrape Y no me encuentren Porque si no Esto se va a poner muy difícil Creo que voy a cruzar directamente Por el agua Porque si tengo que dar toda la vuelta Me pueden acabar descubriendo Además está la casa de Alfredo allí Está también la casa de RC Me pueden ver Está también Bueno, está Corner Y no quiero que me pillen Vale La mina es aquí Por si nadie lo sabía Esta es una zona nueva que hay Y aquí es donde me voy a esconder ahora Vamos, vamos, vamos Sweetie Sweetie Tranquila, tranquila, eh No, no, no Que no te voy a hacer nada Que no te voy a hacer nada Que lo controlo Lo controlo Escúchame Vale, como puedes ver Vivo aquí ahora para dormir Vengo aquí todas las noches Sí, es que ¿Sabes qué ha pasado? RC está en problemas Tenemos que ayudar a todo el mundo A RC Sí, sí, sí Algo le ha aparecido Y está muy mal Está muy mal ¿Cómo? Tienes que hablar con él Cuando puedas Bueno, te tengo que contar una cosa Cuéntame A partir de ahora Cada vez que salga el sol Salgo ardiendo Menos por las noches Cuando me ponga el sol Ardo Sweetie ¿Cómo? Que cuando me ponga el sol Salgo ardiendo Pero que ya lo sé Pero que vamos a ver Que ya lo sé Pues necesito, por favor Que consigas ¿Vale? Que tú Y Tina La policía también Tratéis de poner a todos De parte mía Porque si no Me van a querer matar La Santa Inquisición No te va a matar nadie Yo te voy a ayudar La Santa Inquisición Creo que viene a por mí No va a venir nadie a por ti Que yo te ayudo De verdad, mira Me los como Vale, vale, vale Pues, por favor Ve a buscarlos a ellos Y habla, por favor Habla con ellos ¿Vale? Que no me hagan nada Gracias Si les voy a hablar así Con mi estado ¿Sabes? ¿Yo cómo? Uy, perdón No, pero Tú espérate Tú espérate Que se haga de día No, hombre No vayas a aparecer así No, hombre No, no voy a ir Porque si no Igual me quieren matar a mí Bueno, pues yo voy a dormir ¿Vale? Le duerme Descansa, eh Que no te... Escúchame Espérate No me voy a acercar mucho Porque te vuelvo Y me dan unas ganas de morderte Pero lo estoy controlando Adiós Adiós, adiós No te preocupes, eh Vale, vale, vale Dios Bueno, yo voy a dormir ya ¿Qué está pasando? Estaba dormido en la tienda de campaña ya Había cogido el sueño Pero, pero, ¿qué? Me ha acertado ¿Cómo? Me ha acertado la alarma del hospital ¿Qué está pasando? Voy a ver Esconar Vale, parece que no llegan esta gente A ver si vienen ya Vamos Esconar ¿Qué está tramando? ¿Qué hace en el hospital? ¿Todavía me están buscando? Esto no puede... Oye, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Señor Verde Hay que... ¿Por qué tanta emergencia? ¿Por qué tanta prisa para que venga? Porque hay que pillar a Ipo Ya he llegado, ya he llegado Estoy aquí ¿Qué ha pasado? Uf, la Sherry también Muy bien Hay que pillar a Ipo ¿Qué le pasa a Ipo? ¿Ha hecho algo malo? Es un vampiro ¿Cómo es un vampiro? No, hombre Malísimo Malísimo Es un vampiro ¿Cómo es un vampiro? Si no está ayudando con los virus y todo eso Pues algo malo que rap Porque es un vampiro Cuando sale a la luz del sol Arde como si fuera esto a la falla Entonces no hay otra Es un vampiro Tenemos que cazarlo Sí Hay que ir a por él ¿Y sabéis dónde se esconde? Yo qué sé Investiguemos Yo escuché algún laboratorio secreto Pero no sé ¿Un laboratorio secreto? Pues yo no conozco ningún laboratorio secreto Lo que sí que sé es que a lo mejor en su oficina Puede ser que haya dejado pistas Pero hay unos mixtos con X de vista Con X de vista, sí Pero es un instante público Vamos aquí Vamos aquí No, le dejé Le dejé la información en el ordenador A Sweetie Lo van a ver Aquí en los archivos Puede que haya dejado alguna pista Míralo bien Correa Que tú ya eres capaz de revisar los archivos rápidamente A ver Un momento Pero esto Pero ¿Qué estás mirando? ¿Qué te pone? El ordenador ¿Tú no lo ves? Sí, sí Lo estoy mirando ¿Pero qué es lo que estás buscando exactamente? Ahí Están todas las investigaciones de Hippo Todas las investigaciones Uy, está aquí el historial de navegación Está aquí el historial de navegación No, pero no lo entres ahí Que van a salir Que van a salir cosas raras, ¿no? Sí, no Mejor no miramos el historial Ay, están aquí los mensajes El Gemai lo tira abierto Madre mía, madre mía, madre mía Tienen enviados un correo a Sweetie De hace unas cuantas horas ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pone que se va a esconder Dentro de la cueva Que pase a por él Para ayudarle cuando pueda ¿Vamos a la cueva? ¿Veis algo de Sweetie? No ¿Qué cueva? Pues aquí pone que la cueva es de las minas ¿Cuueva de las minas? ¿Cuueva de las minas? Pues tendremos que ir para allá Y darle lo sumerecido Pero si necesita ayuda Pobre, a lo mejor es un malentendido Yo no creo que sea un malentendido Señor Verde Pues entonces la Santa Inquisición Acabará con su vida Exactamente Santa Inquisición Sí, 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 eso, eso, eso Vale Y pregunta, ¿sabéis dónde está la cueva? Yo sé que había una mina rara al lado de una casa blanca Sí Vale, pues entonces ¡Uuuh! ¡Qué más pruebas! ¡Qué vampiro ahí en su cacharro de esto! ¿Qué más pruebas quiere? Es verdad Por poco me muerden Madre mía, qué susto, por favor Ah, que hemos estado rápidos, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos a buscar, vamos a buscar A ver si lo encontramos Tengo que recoger rápidamente todo Y salir de aquí Donde están todas mis cosas Tengo que coger esto Coger la tienda de campaña Y me la llevo Vale Voy a guardar todo esto Tengo que salir corriendo de aquí rápidamente ¡No! ¿Qué? ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Estoy contigo! Ah, eh Vienen para allá corriendo Yo he llegado antes porque vengo volando Pero Escóndete, corre Y huye de aquí Pero no me da tiempo Antes de que sea demasiado tarde Porque es que ya vienen, ya vienen Y están allí ¡No hay salida aquí en la cueva! No, no hay salida Es... Solamente puedo No puedo hacer nada Me va a dar ¿De qué escapen de este sitio? No, me van a matar, por favor Señor Verde Tienes que hacer algo No No, no No, no No, no No, no No estoy ¿Dónde estáis? ¡Corran! ¡Corran! ¡Está aquí lo he encontrado! ¡Ah! ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Pero ahí? ¿Juevas con estas tiendas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estoy escondido! No, por favor No me hagan y daño Tú Tú Eres un vampiro ¡La asarta inquisición! ¡Detente! La autoridad está aquí Exactamente Yo no soy un vampiro Es que R.C. tiene un problema Y tenemos que ayudarle Todo esto es un malentendido Por favor No ¿Cómo que R.C. tiene un problema? Le va a echar la culpa a otros No Por favor Dejarme irme De verdad Además Es un vampiro Y debes morir No De verdad Por favor Alejarse de mí No Podemos hablar Tranquilamente Demuestra que no eres un vampiro ahora mismo O arde en la hoguera No puedo demostrarlo No hay modo de poder demostrar esto ¡Come caca de pollo! Tiene que comerme la caca de pollo fuera a ser algo Sí, sí, sí Alguará Da Me cometerá Vale No se la come ¡Qué asco! ¡No se la está comiendo! Pero a quién le gusta la caca de vaca Y la caca de pollo ¡Qué asco! ¿Qué la debo ir a tan amante de pollo? Sí, pero es su caca Bueno, pues si te gustan los pollos Te gusta todo lo que venga de los pollos No, esto no me gusta A mí me gusta la pechuga No me gusta la caca de... 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 De pollo Lo siento Dejarme salir Me voy de aquí No quiero hacer nada Corriar Corriar Me voy Efectivamente ¿Cómo? ¡Ah! Eh... ¿Dónde estoy? ¿Por qué me quema todo? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué hago aquí? ¡Sacadme! En la hoguera por vampiro Como dice la santa inquisición Pero es que yo no soy vampiro ¿Cómo que no? Con este fuego Purificaremos tu alma Y por fin te salvarás Para ir al cielo Y con lo que sobre barbacoa ¡Ah! ¡Qué más! ¿Puedo verte la santa unción Antes de terminar con todo esto Antes de que te quemes? ¡Ah! ¡Qué más! ¿Tienes algún pecado de confesar? Sí Me comí la última tarta de Cornard ¡Pues arde en el infierno! ¡No! ¡Ah, quema! Señor, señor Cornas, señora policía Yo no puedo ver Esa postura, espero que me perdonéis Y por favor, vigilad que Tito termine de arder en la hoguera Como tiene que ser Por supuesto, por supuesto, nos vamos a quedar Hasta que quede bien crujientito ¡Esto quema! ¡Sacadme! ¡Gracias por servir a la Inquisición! ¡De nada, de nada! ¡Sacadme! ¡No, no! Yo no soy un vampiro, esto es un malentendido Tenemos que ayudar a ese Tenemos que ayudarlo ¡Ah, quema! ¡Sacadme de aquí! Por favor, Tina ¡La Inquisición siempre gana! Tú eres buena, por favor, Tina Eres una policía Por favor, tú eres un vampiro y tienes algo que tramas ¡Ah, por favor! Ya está experimentando con nuestra sangre Y con cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te liberaré ¿Pero? ¿What? ¿Está bien? ¡Sacame de aquí, por favor! Tú, hermano mío No morirás hoy en la hoguera ¡Ah, que os deje! ¡Me voy! ¡Sácame de aquí! ¡No, vais a arder todo! ¡Pero re! ¡Si alguien se atreve a pararme, morirá! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pero cómo! ¡No es la ley, eh! ¡Toma! ¡Utiliza esto! Para ocultarte en la noche ¡Gracias! ¡Yo no soy malo! ¡Adiós! ¡Gracias, gracias! ¡Me voy de aquí! ¡No me vais a poder atrapar! ¡No! ¡No me toquéis, malditos! ¡Dejadle escapar o morir! ¡Te doy la ley! ¡A mí no me vais a atrapar en la vida! ¡A la guardia de aquí, eh! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Dios! Tengo que irme y... Vale Tengo que... ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy yo ¿Tú? Soy el señor verde ¡Ah, eres tú, señor verde! ¡Vamos! ¡Te he ayudado a escapar! Lo siento si ha sido muy creíble eso de que quería acabar contigo y todo eso pero claro soy la cabeza de la Inquisición y... no quería que me pillasen Dios mío, gracias, gracias, gracias Vamos a dar las hadas debajo del traje acostado, eh Normal, son muy grandes muchas gracias, de verdad Dioses De nada Diosas Si es que me vieras con... con esta armadura que fue la que me regalaste para la orden de la sangre ¿Seré yo disfrazado para que no sepan que soy realmente yo? Vale, pues tendré que buscar la forma de hacer de que me crean de que no soy un vampiro Muchas gracias, señor verde Oye, ¿te funciona o no te funciona la capa? Pues creo que... Bueno, te la he tirado, ¿no? Creo que sí que me ha funcionado Si no están aquí es que... Hay que darle sin más clic derecho para que funcione Mírame ahora ¿Ahora? ¿Ahora? Dale sin más clic derecho ¿Ves? Ahora, pero así Es verdad Entonces sí había funcionado Perfecto Así no es invisible Yo te enseñaré a hacer una capa igual que esta si te hace falta para ocultarte de toda esta gente Perfecto, vale Muchas gracias, señor verde Te debo una No podré salvarte la próxima vez Así que ten mucho, mucho cuidado y escóndete mejor que ahora y no dejes pistas Sí, a partir de ahora viviré abajo en mi laboratorio Muchísimas gracias Está bien ¡Hasta luego, hipo! Adiós, señor verde ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! Dioses Diosas Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Gracias a todos y ¡Chao!